Hola, soy Mayón y vamos a ver cómo instalar Mac OS X Snow Leopard simplemente actualizando. Yo he comprado la Mac Box X que incluye la actualización de eLife, la del propio Snow Leopard y el eWork. Pero vamos, vamos a sacarlo. Aquí tenemos el eLife, el eWork y Snow Leopard. Más las famosas pegatinas que incluyen siempre. Pues vamos a ver qué hay que hacer. Un manual y el disco. Pues básicamente vamos a ver que efectivamente está en 1.58. Vamos a ir viendo qué es lo que nos va pidiendo. Previamente he hecho un backup con Time Machine. Y bueno, vamos a ver. Vamos a meter el CD. Y os iré contando lo que va haciendo. Siento que la calidad de imagen no sea muy buena, pero no se puede utilizar el ScreenFlow mientras instalo. Bueno, supongo. Se ponéis una ventana ahí con un icono que pone Instalar Mac OS X. Pues a ver que tienen instalaciones adicionales. Xcode. Que es lo que tengo ya. Y las instrucciones. Pues directamente. Le damos doble clic y a ver que hace. Nos saca esa ventana. Para configurar la instalación de Snow Leopard. Haga clic en continuar. O venga. La típica. La típica. Contrato de licencia. Que. Suelen ser leoninos. En qué disco se va a instalar. Pues en el único que tengo. Seguro que desea instalar Mac OS X. Si. Nos pide. La contraseña del administrador. Y dice que instalando. Y tiempo restante 45 minutos. Aproximadamente. Pues. Poco más ahí. El administrador está instalado. Dice instalación completada. Ya está. Dice que se va a reiniciar en 22 segundos. Bueno, vamos a esperar a que lo haga él. o no Bueno, ese es mi desktop en ambas pantallas. Asistente de configuración, es lo que pone ahí arriba. Ha salido un instante que si queríamos esta roseta. Ah, está todavía actualizando software. Pero bueno, ya tenemos la bienvenida. Funciona el dock. Ahí lo vemos. Y nos propone aquí una serie de cosas. Aparentemente está todo funcionando. Sale alguna cosa aquí más, pero vamos. Vamos a darle a continuar. Y dice que queremos instalar roseta. ¿Vale? Vamos a darle un instante. Vamos a darle un instante. ¿Vale?